Y el ambiente electoral en la vecina República Bolivariana de Venezuela ya se vive en la ciudad de Medellín. El comando Simón Bolívar, que apoya a Enrique Capriles, ya tiene su sede en la capital antioqueña. Desde el movimiento político están invitando a los 467 inscritos en el consulado de esta ciudad para que voten el próximo 14 de abril. En los 6.061 ciudadanos venezolanos registrados para votar en Colombia, 467 se encuentran inscritos en Antioquia. Sin embargo, en la pasada ronda, 117 de ellos se abstuvieron de votar en Medellín. Para evitar que se repita ese abstencionismo, el comando Simón Bolívar, que apoya a Enrique Capriles, ya tiene su sede en Medellín. Hay dos requisitos esenciales, que estén inscritos en el registro electoral permanente del consulado de Medellín. Y la segunda es tener la cédula, ya sea vigente o no, pero la cédula venezolana, la minada. Ese es el único requisito que tienen, los dos únicos requisitos que tienen que tener para poder votar. Si resulta elegido como presidente, el candidato Capriles se comprometió a visitar Medellín. La campaña electoral finaliza el próximo jueves 11 de abril a las 12 de la noche. La gente acudió a inscribirse precisamente para votar, porque de verdad que ya sintieron que el dolor había que expresarlo. Esos 14 años desastrosos que marcó el oficialismo, pues obviamente ya a la gente le dolió. Y ya con un tipo como Nicolás, ¿qué se puede decir? O sea, ¿cómo podemos dejarle el país más manejarlo a un señor como Nicolás? Los venezolanos que residen en Antioquia pueden acercarse a su consulado, que desde las 6 de la mañana del 14 de abril tendrá las puertas abiertas para recibir el voto de los 467 inscritos.